Primer penal, Trota, ahí va, Trota, gol de Vélez. Y a ver, Valenciano, gol del Junior. Va Valenciano, 1-1. Segundo penal para Vélez, va Chilaver. Chilaver, gol de Vélez. 2-1, Chilaver. Va Mendoza, 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 gol. Gol del Junior, 2-2. Sandoná, gol de Vélez. 3-2, gana Vélez. Sandoná, Chilaver, le señaló la punta. Valderrama, gol. Qué nervioso se puso el pibe. 3-3, va Pompey. Pompey, gol de Vélez. Vélez 4, Junior 3. Va McKenzie, va McKenzie. Gol del Junior. 4-4, va Flores. Flores, lo atajó, paso. Lo atajó, paso. Y ahora, deberá atajar Chilaver. Va a ir Méndez. Vamos Chilaver, Méndez. Lo atajó, Chilaver. Lo atajó, Chilaver. Da la orden el chileno Guerrero. Va Basualdo. Va el Pepe Basualdo. Basualdo. Gol de Vélez. Basualdo, Vélez 5, Junior 4. Chilaver, a ver qué le dice de todo. Va Valderrama, Ronald, tiró. ¡Paro! Vélez a la final de la Copa Libertadores de América. Vélez a la final de la Copa. Lo erró Ronald Valderrama. Vélez está en la final. Vélez a la final. Lo erró la final. Va. Lo erró 오랜만e. Vélez a la propósito. Gracias por ver el video.